Solo era cuestión de tiempo Yo sabía que esto pasaría Y que tú volverías Y por un segundo intento Te defiendo hasta con mi vida Juro que lo haría Era injusto que lo nuestro Terminara así Muchos hablan Nadie sabe lo que siento por ti Esto es entre tú y yo Los terceros sobran Cuando somos dos Olvidemos todo lo que pasó Nunca termino Esto apenas comenzó Y lo sabemos tú y yo Un par de años vacilando por ahí Tú viviendo tu vida Yo escribiendo para ti Un par de canciones de despecho Como la de Arjuna Y tú bailando gozadera Con gente de zona Aire, ya cogimos aire Vamos a escapar de este fin para Buenos Aires Pa' otra vez enamorarte Se acabó ya el tiempo de extrañarte Era injusto que lo nuestro Terminara así Muchos hablan Nadie sabe lo que siento por ti Esto es entre tú y yo Los terceros sobran Cuando somos dos Olvidemos todo lo que pasó Nunca termino Esto apenas comenzó Y lo sabemos Y lo sabemos tú y yo Ay, oh, oh Ay, qué rico Motiv Aprieta Dímelo, Luis Agua y lluvia Rora Oiga, qué rico Dice, qué Ay, qué rico Yo sabía que esto pasaría Olvidemos todo lo que pasó Esto que hay entre los dos Yo lo defendería Y es que yo contigo Me saqué la lotería Olvidemos todo lo que pasó La vida te da sorpresa Sorpresa te da la vida Esto es entre tú y yo Los terceros sobran Cuando somos dos Olvidemos todo lo que pasó Nunca termino Esto apenas comenzó Y lo sabemos tú y yo Solo era cuestión de tiempo Y lo sabemos yo Y lo sabemos yo Y lo sabemos yo Gracias por ver el video.